¿Qué dirección cojo? Ah, vale, sí Tiro más para el norte Y llegaré a Stary Creo que puedo llegar a Stary Bueno, esa es la idea Luego que llegue Digo que voy a llegar a Stary Y aparezco en Tizzy Pero bueno Vale, a partir de aquí Yo creo que ya podríamos empezar A preocuparnos Porque es zona de Claro, es que no tengo No tengo ni mira interesante Ni mira, ni prismáticos, tío A lo mejor lo primero que debería haber hecho Es comprar una Atok Yo lo que os digo Bueno, lo que siempre os comento Es que primero antes de entrar a un pueblo Reviséis un poco, ¿vale? Sobre todo pueblos A ver Os comento No en todos los servidores Porque, a ver Yo, por ejemplo En mi server Sé dónde se mueve la gente normalmente Para lootear y tal, ¿no? Las zonas más peligrosas Son a partir de Stary Nobor Que estamos ya aquí Acabamos de llegar A partir de Airfield A partir, sobre todo, de China Celeno, por supuesto Celeno es muy, muy, muy de Muy de PvP, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir de aquí Yo creo que Lo más adecuado Pido ahí, algo Es mirar antes de entrar en un pueblo ¿Vale? Eso es lo más adecuado Pero como no tenemos ni mira Ni tenemos primático Ni tenemos nada Hay una comisaría Eso sí Vamos a acercarnos a la comisaría A ver qué encontramos Pues tampoco podemos Nos arriesgamos, ¿vale? Pero en principio parece estar Todo tranquilo Y cogeremos Este pueblo Nos iremos en dirección A Stary Y miraremos La base militar de ahí ¿Vale? Y a partir de ahí Pues intentaremos Coger algo para vender En GM Y ya veremos A ver qué hacemos Y tiraremos a Celeno A ver si hay A ver si hay movimiento Si no, pues Tiraré para Airfield O para Dichina mejor Para Dichina En Dichina Siempre hay cosa interesante Hay zombies Lo que significa Que la cosa está Bastante tranquila Sí Los zombies están tranquilos Así que se supone Que no hay nadie por la zona Y podemos lootear tranquilos Oh, antes de combate Cogemos todo Para venderlo en el En el vendor Los dejo pasar Porque no No me interesan Que estén dando Dando vueltas Por aquí alrededor ¿Vale? Por si acaso Pasa alguien Que no se empaque Alguien dentro ¿Esto qué es? Hostia Una UCI Eh, cargador de UCI Tenía una La vendí Claro Mira Me dio más comida Cargador de Scorpion Llave de las esposas Vale Vale Esta es la cosa Súper tranquila Y tenemos que ir Sí Tenemos que ir para allá Para allá Ahí está la base militar De De Starry O Novo Es que no No recuerdo Siempre me confundo Entre estas dos ciudades No sé si es esta Si es Starry O es O es Novi He dicho Novo Pero es Novi Joder Que por cierto Para el siguiente parche Me he dado cuenta Que van a implementar El nuevo sistema De salto De vallas Vamos a tener Animación Ahora de saltar De lujo Hostia Hay una base aquí What the fuck Hay una base Hay una base El tema de beber Hay que tener cuidado Porque en principio Deberíais primero Lavaros las manos No siempre que la tengáis No siempre que la tengáis sucia Os lo pida Porque si no Os va a entrar La enfermedad ¿Vale? Una infección O algo así Vale Ya está No llenéis mucho ¿Veis? Lo que me imaginaba Tíos Encima Con la máscara puesta Ah Que asco Lo que me imaginaba A veces Pues está un poco Bugueado el tema De la bebida Y Aquí hay otro granero Tapado What the hell Parece que tienen Diversas Diversas bases Por aquí Abre latas Cargarado el CR Todo vale Si granero También está Lo ocupado Y esta señorita Me vio Si, si, si Sé que estás empagada Sé que morir Es una putada Y zombie O un más Pero yo no tengo La culpa Yo he visto algo He visto algo Moverse por ahí No sé si es un zombie O qué cojones What the fuck Me estaban siguiendo Tío Zombies por ahí Que no me vean Joder tío Qué putada Me están siguiendo Me están siguiendo un huevo Y creo que hay otro Lo he visto detrás De la casa verde Vamos No me fastidies Ahora tío No No tío Venga Hay otro Al final Al final han conseguido Y me han hecho sangrar Joder Joder Era un tío Y son dos Mínimo dos Son mínimo dos Porque he visto uno Esconderse detrás de la casa verde Mínimo dos Mínimo dos Mínimo dos ¡Suscríbete! Vamos a intentarnos llamar la atención de los zombies otra vez Claro, yo el otro no sé si ha muerto Pues está inconsciente ¿Lo he visto ahí? Y aquí hay un par de zombies que están Y la casa roja está cerrada Y ahora no recuerdo si lo he tirado de la casa roja Y la he dejado abierta Aquí hay un par de zombies enfadados Sí, está dentro Está dentro de la casa roja Mira, no lo veo Lo estoy viendo Lo estoy viendo, tíos Mierda Eso es su cabecita Lo que está ahí en la ventana de la derecha Creo que el tío me ha visto Porque ya no asoma Me gustaría comprobar si el otro está muerto La verdad Si el tío está en la casa roja Y de ahí no se quiere mover Yo creo que puedo Vigilar a ver si el otro está muerto Aquí me va a ver Seguro, vamos Voy a ver si lo puedo ver Desde aquí Lo maté detrás del granero, ¿no? A la izquierda Aquí no me va a ver el tío A ver Podría colarme ahí, sí Ahí Esa es una buena posición Porque veo el cuerpo del otro Y está abierta la puerta Vale Yo esto en principio Lo haría de forma automática Pero quiero que veáis Cómo me muevo yo Para que Bueno, en fin No sé si os servirá o algo A ver Vamos a dar la vuelta del siglo Son los zombies, tío De verdad Vale, que sí, que sí Que lo entiendo Entiendo que Siendo zombie ya Y ya podías hacer muchas cosas Que antes hacía Si yo lo entiendo He enfermado, tíos He enfermado Y ha sido por beber agua contaminada Vale, vale, por qué Vale, perfecto A ver si veo el cuerpo del tío Me maté ahí Pero no veo el cuerpo Lo maté aquí Ni el cuerpo ni la sangre está Ni el cuerpo ni la sangre Vale, pues no hay cuerpo No hay loot No hay nada He visto un arma asomar He visto un arma asomar Míralo Tío sabe que estoy aquí Pues habrá que intentarlo Creo que va a ser un pvp muy largo Creo que sí El tío ha habido un momento en que ha mirado para acá Y yo no sé si es porque ha visto mi arma A través del muro Que podría ser, veis Que atraviesa un poco Y no sé si se ha visto por a Pero el tío ha dirigido la mirada hacia aquí No sé si os habéis fijado Pero ha hecho como el movimiento de De mirar para acá No sé si es que me ha visto Bueno No lo sé No sé, la verdad No sé qué ha pasado No sé si su compañero ha muerto Si en vez de morir Ha resucitado Porque a veces No la mayoría Pero muchas veces Los personajes no mueren Del tirón Se quedan desangrándose Y a veces se despiertan solos La puerta abierta 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 Gracias. Alguien viene por aquí. A ver, necesito salir de aquí. ¿Una salida que no tengo una valla? A ver si me puedo arrastrar. Mientras mía, no sé si hay alguien. Vale, era un zombie. Detrás de la casa verde hay alguien. He dejado la mochila para ver si puede servir de señuelo en el caso de que me haya visto. Mira, lo veo. Lo veo. Lo tenía fácil el cabrón. Lo tenía fácil. Bueno, lo había hecho bien, ¿vale? Pero me quise adelantar a los acontecimientos. Debería haber mantenido la calma. Tenía todas las de ganar. No pasa nada. El primer tío siempre tiene que ir a la cabeza, sobre todo si lo tenéis fácil. No os preocupéis. A reaparecer. Lo había hecho bien, igualmente. La táctica, la estrategia... Creo que me había movido bastante bien, pero cometí el error de intentar entrar en un sitio que estaba clarísimamente protegido por el tío. Pero bueno. Espero haberlo dejado tocado bastante, creo yo. Bueno, tíos. Vídeo largo hoy, ¿eh? Vídeo largo. No os quejaréis, ¿eh? Os estoy mal acostumbrando de lo lindo. Pero bueno. No pasa nada. Esta vez pase. No, tíos. Muy buen PvP. Me ha gustado mucho. Ahora preguntaré en Discord a ver quién era para decir GG y ya está. Y comentar un poco la jugada. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.